Bueno, momento de reporzapos porque se nos pasa el tiempo. Vamos a someter al ministro Coria, vamos a parar, no sé. Línea azul. Para allá, vamos, para allá. Vamos, a partir de ahí, pasame las fichitas. Se tira. Ese es el límite, pasame las otras fichitas. Se tiene fe, fuera de alguien que dijo que sí. Bueno, esto es así. Se puede hacer histórico esto. Para ganarte las, las dos fichas te damos, para ganártelas tenés que contestar con nombre y apellido. Pero primero tenemos la placa para que veas cómo va la tabla de posiciones. Sí. Liderando. Primero, el intendente Lesac. Sí. Mirá cómo está la zona cercana a La Plata. Lesac y Seco mandan. Mil cuarenta puntos hizo. Mario Seco después, Mónica López, 380. Bueno, Ricardito Fonsín que estuvo. Estuvo bien. Y Mariotto, que fue el primer jugador de reporzapos, hizo 80. ¿Comenzamos? Dale. Primera pregunta. ¿A qué político le dirías que es sapo de otro pozo? Acá se responde, ¿eh? ¿Se responde o no se tira? Claro. ¿Hay que responder? Sí, sí. ¿De, digamos, nuestro espacio? Sí. No. No. Puede ser de cualquiera. Igual si querés de tu paso también. Sí, mejor. Fui, por si lo levantaré. Muy bien. ¿Por qué hay alguien dentro del espacio de ustedes que es sapo de otro pozo? Tendría que pensar, la verdad que somos tantos que es difícil poder pensar. Porque hay uno por ahí que no se sabe dónde está, quizás, ¿no? Sí. Bueno, pero pronto lo vas a ver, seguramente. Estamos hablando de que... Es Martínez Orrante, ¿no? Bueno, ahí está. Tira a colia. Primer tiro. Pero no digamos nada de cirio y casirio, porque después hay que salir a ella, lo defiende. Veinte puntitos, ella hizo colia. Anotarlo, ahí está, veinte. Va. Upa, se quedó corta esa. Muy bien, arrancamos muy bien. Sí. Bueno, ¿a qué político le darías un beso para que se transforme en sapo? Una pregunta que todos se quedan como mirando. Tengo que besar a algún político. ¿Tiene un beso de verdad? Dicen, no, no. ¿Tienes ese nombre? Simbólicamente. Después de ser mujer, el otro día, ¿quién dijo Mónica López? ¿Quién dijo Mónica? El intendente, no. El intendente de Lincoln. El intendente de Lincoln. A Jorge Abel Fernández. Claro. Bueno, me sumo a Jorge Abel Fernández. A Mónica López. A Mónica López. Ahí está. Dos fichitas. Dos fichitas. Va, tercer tiro, Alejandro Collia. Tiene una técnica particular. Sí, me gusta, la técnica clara. ¿Tú nos quieres empezar a Mónica López? Cosa, ¿no? Bueno, ¿qué sapos te tragaste por estar en política? Muchos. Todos dicen mucho en la primera palabra. Muchos. Algunos que te acuerdes, que digan, me lo que me pasó por estar en política, ¿a quién me mando a hacer esto? No, trato de olvidarlos, así que no los tengo presentes. ¿No te los acordás? No, no. No, a tal vez son cuestiones que uno no las hace. Si bien hace un ejercicio de la memoria, uno las supera y trata de olvidarlas, porque no son cuestiones que son saludables para lo que uno hace políticamente. Pero sí, todos los días, diría yo. Todos los días. O sea, ya con Martín y Zorral le tenemos. Sí, ya tenemos nombres para el rato. Va, uno más, ¿eh? Otro tiro de ministro. 20 puntitos más. 40. Bueno, ¿a qué político le dirías a Po Pepe porque salta, salta de un partido a otro? Bueno, hay una que realmente se lleva a todos los premios, ¿no? O sea, me imagino quién es porque está liderando el podio, pero... Sí, ¿no? Me dicen todos, ¿no? Es una diputada nacional. ¿Llamas como un patio? Sí, se llama como el patio. Le vamos a dar un premio a Patricia Bullrich como termine este programa. Bueno, ahí está. Patricia Bullrich, dos puntos, dos puntitas más. ¡Upa! Casi mete 300, ¿eh? Otro tiro de ministro Coria. 20 puntitos más. Bueno, a poquito, va subiendo. Ya queda la última. Y esta es la última. Este es un mea culpa. No, último está Mario Porto con 20 puntos. Ah, ¿tenemos a uno? El intendente de Lezama no hizo ningún punto. Ningún punto, ahí está. Cero. ¿En qué decisión política hiciste, sapo? Una que te equivocaste. Vos. Todos nos equivocamos. Lo dijo Maradona. Me equivocé y paré. Ahora que son cuestiones que uno le pasa, digamos, que hacen cosas, siempre hay una cuestión. Se hace la autocrítica y se da cuenta que la tiene que mejorar o bien. Tal vez con la elección de algún integrante del equipo, puede ser. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, ahí está. Sí, vale. Ah, dos puntitos. Dos pichillos. Ah, está sobrado. Bueno, ahí está, toma. Mirá. Está sobrado. Está sobrado. Está sobrado. Está sobrado. De la cámara. Va. A ver si levanto un poquito. Último tiro de Coria. Y veinte más. 80 puntos. 80 puntos. Ahí está, impecable. Con Mariotto, ¿eh? De gabinete. Muy bien. Con el vicegobernador. Ahí estamos, estamos bien. Bueno, le damos un fuerte aplauso, ¿eh? Al ministro Alejandro Coria. Gracias por haber venido. Que sea con suerte. Lo liberamos, ¿eh? Muchas gracias. Ahí va Alejandro Coria. Entonces...